En Concepción Se habla de que en Concepción va a estar Mauro Yalombardo, ¿qué hay de cierto? Sí, es la idea, estuve en la semana con Mauro en el Fleni y la verdad es que anda bastante bien y con ganas de estar acá quiere tratar de venir en Concepción está terminando la parte motriz, digamos la parte de caminar, quiere venir caminando y venir bien, así que si todo sigue evolucionando bien en estos días, calculo que va a estar acá Ya no se aguanta ver la de casa No, no se aguanta, si bien está al tanto de todo y bueno, continuamente lo hacemos partícipe desde acá, pero bueno obviamente que él quiere estar y nosotros también, así que ojalá que pueda ir a Concepción Vivimos unas imágenes de Mauro ahí analizando algunas cosas con vos en la previa Sí, sí, estuvimos mirando cámaras del año pasado acá, cámaras de las carreras pasadas adquisición de datos y la verdad es que bueno, siempre es muy importante la aporta de él porque hablamos de piloto a piloto, ¿no? así que eso siempre es bueno y bueno, siempre suma un poco todo lo que pueda aportar a él para el equipo Que venga a hacerse carga de esto, que es de él, el proyecto Sí, ni hablar, ni hablar, yo se lo estoy tratando de aguantar a ver que se mejore, pero que pronto venga, así se sube y corre su auto Y acomoda un poco las cosas Sí, ni hablar, ni hablar hay que seguir trabajando para acomodarlo y bueno, se lo vamos a dejar 10 puntos Además con la mentalidad ganadora que tiene me imagino que quiere que ya esté ahí adelante en el podio por lo menos Sí, ni hablar, ni hablar pero bueno, falta unas carreras más un ayudín de relamento también que nos va a levantar un poco ¡Gracias!